Yo escogí la maestría en la Universidad de Lima por tres motivos fundamentales. El primero es el gran prestigio de la Universidad de Lima. El segundo es la malla curricular, que me parece muy interesante. Hay incorporado temas como precios de transferencia, que hacen nuestra visión más global en el ámbito tributario. Y el otro es la plana docente, que cuenta con profesores de gran prestigio en el ámbito académico como profesional. Escogí la maestría en la Universidad de Lima porque considero que es una universidad con bastante experiencia en la enseñanza de la tributación nacional e internacional y temas de política fiscal, así como que también es la universidad que cuenta con los profesores mejor capacitados y con más experiencia. Las expectativas que tengo al culminar la maestría son en la de afianzar mis conocimientos tributarios y mejorar el análisis con una visión más general, la que podría aprender en base a los conocimientos que me brinde la maestría. Bueno, definitivamente consolidar mis conocimientos tributarios, ampliar mi visión de la tributación nacional e internacional. Las habilidades que yo considero que voy a mejorar en esta maestría son las de liderazgo, justamente porque se incorpora el curso de liderazgo hacia el cuarto ciclo. Y bueno, la de poder interrelacionarme e intercambiar conocimientos con profesionales de diversas áreas, como son economistas, abogados y contadores.